Ushuaia está con temperatura sobre cero, hace frío de todas maneras, hubo alguito de viento del norte y se pronostica para esta semana temperatura sobre cero por ahora, pero de todos modos venimos de un fin de semana largo, la Semana Santa, que fue marcadamente lluviosa, con algunas dificultades que se presentaron justamente por la cantidad de agua precipitada. ¿Mucho llovió? Sí, llovió bastante, no se tenía el último registro que se iba a conocer durante la mañana, por las últimas horas, pero en alguna de las jornadas llovieron 14 milímetros, por ejemplo, 16, y en realidad lo que se explicó desde el área de servicios públicos, donde estuvieron trabajando con las cuadrillas de cloaquistas y de trabajos prioritarios, se indicó que los fluviales de la ciudad ya se los conoce, se conoce el caudal de agua que pueden soportar, si llueve más de determinada cantidad o determinada cantidad por hora, en realidad pueden aparecer estos problemas, por lo tanto se recurre a las bocas de tormenta para destaparlas en caso de que se hayan obstaculizado, obstruido por algo y que pueda drenar el agua de la manera más normal posible. De todos modos, si llueve más de lo que puede soportar la red, obviamente se acumula agua y tardará un poco más en desagotar. Lo más importante para los grupos de trabajo que estuvieron haciendo estas tareas en distintos puntos de la ciudad era que no llegara el agua a ingresar a los domicilios. Sí podía pasar que había agua en la calle y en tal caso se trabajaba justamente para destapar esas bocas de tormenta, pero la idea era que el 100% de los domicilios de la ciudad no tuvieran inconvenientes dentro de esos domicilios. Hubo un caso particular que se dio en una zona del barrio Pipo, donde fueron a un domicilio para ver qué era lo que estaba pasando, que se estaba acumulando agua y ya estaba próxima a ese domicilio, cuando comenzaron a hacer los trabajos se dieron cuenta que el cauce normal del agua, que antes se escurría de una manera, ahora estaba modificado por una urbanización, por unas construcciones que se estaban haciendo detrás de ese domicilio, que habían significado movimientos de suelo y obviamente modificaciones en el cauce de agua. Bueno, comenzaron a hacer esos trabajos y cavando se dieron cuenta que otras construcciones y otras organizaciones habían roto algunos de los pluviales, por lo tanto a partir de ahora se suma también esta obra de remediación en este lugar de la ciudad, bueno, ya sabiendo que estos descuidos en las construcciones particulares o dificultades que pueden darse en la red, obviamente pueden estar en cualquier punto de la ciudad, así que se mantienen las guardias, aunque ahora calmó el tema de la lluvia, por el momento no está lloviendo aquí. Bueno, les dio una tregua entonces. Sí, un poquito de descanso, un poquito de descanso. La verdad que fue muy, pero muy lluvioso, húmedo este fin de semana largo. El sábado hubo actividades vinculadas a las próximas elecciones, obviamente. Durante el fin de semana hubo actividad política también, se van conociendo definiciones. ¿Cómo cuáles, Vero? No, se van venciendo los plazos. Las definiciones no son hasta ahora de nombres, porque los nombres todavía no vencieron, pero sí lo que forma parte de la portada del diario del Fin del Mundo, que ya se presentaron cinco alianzas y 14 sumatorias de votos, que en realidad son las famosas colectoras, ¿no? Sí, por supuesto, continúan las repercusiones por las movidas políticas o los movimientos políticos que pueden producirse con algunos cambios de gabinete. Lo último había sido acá en Ushuaia con el reemplazo de Malena Tejievic por Victoria Voto. Antes había sido el movimiento de Abregú de la Municipalidad de Río Grande al gobierno provincial. Estas cosas van pasando y en un año electoral nadie escapa a que esto se pueda analizar de otra manera. Y se va recalentando el ambiente político también, ¿no? Porque lo de Abregú acá en Río Grande generó un caldero de comentarios y muchos sorprendidos también, ¿no? Con la decisión del doctor Walter Abregú. Bueno, imagino lo de Malena allá en Ushuaia también debe haber generado... Así como un espejo, diría. Sí, sí, sí. Debe haber generado ciertos rumores también, ¿no? La información política que va corriendo en los pasillos. Sí, claro. Y son justamente esos rumores, ¿no? Son exactamente esos. Entonces no hay confirmaciones, pero sí todo se analiza en el marco de un año electoral como es este, ¿no? El 2019. De hecho, esta semana, hoy en Río Grande, entiendo, mañana acá en Ushuaia, en horas de la tarde, va a estar Alberto Fernández en una charla con la gobernadora y con el intendente de la ciudad. Y estos son los perfiles que se van definiendo, ¿no? Ya muy cerquita del mes de mayo a prácticamente menos de dos meses de las elecciones. Casi, casi un mes y medio. Y la verdad que se van definiendo estos perfiles. Sí, de hecho, perdón que te interrumpa, Vero. De hecho, hace un ratito nada más, hace una hora aproximadamente, Alberto Fernández tenía prevista una conferencia de prensa en el Grande Hotel y la actividad de hoy a la tarde que vos mencionabas en el club esportivo. Claro. Es que entiendo va a ser una actividad similar a la que se realice mañana acá en Ushuaia. Y te decía, se van definiendo así los perfiles, digamos, el peronismo que busca la unidad en Tierra del Fuego, peronismo-kirchnerismo, donde se sigue sosteniendo desde el sector del municipio de Ushuaia que el encuentro de Walter Votto con Cristina Fernández en el Instituto Patria es central como definición de cuál es el camino. Por otro lado, la alianza de Forja con otras fuerzas políticas, inclusive con el movimiento popular fuíno, que también se va definiendo con respecto al futuro nacional y, por supuesto, al proyecto provincial. Supongo que ahora vendrán las explicaciones de cómo hacer con un abanico tan grande de alianzas y esperando definiciones ya cuando venzan los plazos de los nombres sobre la conformación de Cerfueguino, este reciclado de Cambiemos, de la alianza del PRO con la UCR, que ahora se dio a llamar Cerfueguino, pero que todavía no se saben los nombres que van a estar encabezando. Pero bueno, comenzamos esta semana, es una semana completa, es una semana en la que ya están lanzadas todas las campañas políticas y nos iremos poniendo al día en cada uno de los contactos.